Hola amigos de YouTube, y seguimos con más noticias del mundo de la electrificación, esta vez con la marca coreana Hyundai, que ha anunciado que cerrará definitivamente su división de motores de combustión interna de cara a la electrificación total de la firma. A raíz de esta decisión, ¿qué van a hacer con los motores a combustión que les quedan? ¿Y los empleados de las plantas? ¿Qué será de ellos? ¿Serán despedidos? No te preocupes, que ahora te explico. Hyundai es una de las marcas que más ha logrado imponerse en el mercado debido a sus mejoras en diseño y tecnología. Sumado a esto, sus motores tienen gran fiabilidad, lo que ha ganado la confianza de muchos clientes alrededor del mundo. Ahora la firma coreana tiene su vista puesta en el futuro y ha creado una estrategia para concentrarse por completo en la electrificación. ¿Pero qué van a hacer con los modelos con motores tradicionales? En estos momentos, hay muchos fabricantes de autos que ya han planificado su conversión eléctrica, pero Hyundai ha sido más contundente ya que no desarrollará más motores tradicionales. Mantendrán los actuales hasta la finalización de su ciclo de producción y cuando estos ya no puedan ser más adaptados a las normativas de emisiones. Todos los recursos dejarán de invertirse en motores de combustión y pasarán ahora a ser dirigidos al área de investigación y desarrollo de motores eléctricos y baterías, así como también el desarrollo de los sistemas de pila de combustible de hidrógeno. La otra alternativa en la que está trabajando la compañía tanto para vehículos de pasajeros como para utilitarios y camiones. ¿Y qué pasará con los empleados que antes trabajaban con los motores a combustión? Por suerte, nadie será despedido. Los operarios serán trasladados al Centro de Diseño de Electrificación y las antiguas instalaciones serán completamente remodeladas para las pruebas de vehículos eléctricos junto a la nueva fábrica de diseño y producción de baterías. Hyundai y Kia tienen previsto comercializar 1.6 millones de autos totalmente eléctricos a nivel global para el año 2026, llegando al primer millón en el año 2025. Es decir, en tres años deberán estar produciendo autos eléctricos a nivel global, algo que en mi opinión es una gran hazaña y dentro de dos años más pretenden comercializar utilitarios FSV con la tecnología de pila de combustible de hidrógeno. También tienen como objetivo equilibrar los costos de los FSV de pila de hidrógeno con los autos eléctricos con baterías. El plan de la firma es que para el año 2035 dejen de ofrecer vehículos con motor a combustión en Europa y algunos países de Asia. ¿Qué marcas de autos te gustaría que fueran totalmente eléctricas? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y mientras tanto te recomendaré el siguiente contenido que seguro te va a encantar y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Lozo y estás en Lozo Tops.